Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir el cañon Kau Vale, se me había olvidado el nombre, no pasa nada hombre, sin problema Bien, como se consigue el cañon Kau Se consigue de la siguiente forma, pero... Menudo, ya me ha salido Antes de continuar, me gustaría que os suscribís al canal Le diséis un like al video Una vez dicho esto, continuamos y bien ¿Cómo se obtiene el cañon Kau? El cañon Kau se obtiene solamente durante la luna de sangre Vale, y se puede obtener de cualquier enemigo con una baja probabilidad Creo que era un 0,1 o 0,01, no me acuerdo exactamente Pero sé que eran decimales, vale 0,1 o por ahí Es un... bueno, un objeto que es más bien de risa Porque realmente no sirve, no sirve para mucho Está para jajaja que gracioso, ¿sabes? Porque no hace mucho daño Como podéis ver hace solo 51 Es un arma cuerpo a cuerpo, ¿vale? No es... no es a distancia ni nada Ni magia tampoco Puramente cuerpo a cuerpo No hace nada Realmente solo golpea Tiene un poquito de retroceso Suena gracioso Suelta un puño de... De estos Pero os voy a enseñar cómo conseguirlo, ¿vale? Bueno, os lo estoy mostrando más bien Porque ahora mismo es de día No puedo mostraros la luna de sangre y tal Pero os digo yo Que se obtiene así, ¿vale? Se obtiene de la luna de sangre Vuelvo a repetirlo Por si no ha quedado claro De la luna de sangre Solo durante la luna de sangre Solo en el modo difícil, ¿vale? Solo después de haber matado a... El muro de carne Con un 0,1% de probabilidad ¿Vale? Hace un sonido gracioso No es un arma letal, ¿sabes? No está mal No es... no es un mal arma Una mala arma Pero tampoco es que sea lo mejor del mundo Solo es chistoso y ya Así que esa es la forma de conseguirlo Modo difícil Y ya está, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube Y seguidme también en Twitch Os podéis suscribir a mi canal Y darle like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!